Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este un nuevo video para el canal. Bien, coloqué mi cola de pavo real en mi lista y esto es algo que quería probar. Estos son de los videos que tienen mucho interés, pero la intención tan solo es medir su valor. Aún espero no darla, al menos que sean intercambios increíblemente impresionantes, estaremos viendo eso. Bueno, vamos a ver cuáles son los intercambios por esta cola de pavo real. Espero que estén muy bien todos ustedes, me disculparán, pero las aplicaciones con las que trabajo para la edición de video, incluyendo las de imagen, ya me habían hecho una mala jugada. Por ahora todo va bien, queda ver que continúen así. Si, tengo un buen intercambio, pero no estoy muy convencido, así que recomendaciones, si no están seguros del intercambio, simplemente no lo acepten. Como esto es el principio, vamos a ver un poco más adelante. Esto se pondrá cada vez más interesante, pero no ha cambiado mi respuesta por el momento. Este intercambio me recuerda a cuando di un collar corto verde por un piso de madera, justo para el conveniente, para mi pues, no mucho que digamos. Oh, que bien que vayamos aumentando el nivel, bueno, para esta vez no fui yo el que canceló. Vamos bien, que incluso son de las mejores ofertas que recibo por algo. Una gorra de policía que cordialmente estaré dejando pasar, ya he estado dejando pasar bastantes cosas, pero todo sea por buscar la mejor oferta. Un nuevo intento, pero no estoy convencido de aún dar mis plumas. Espero ver muchas ofertas, así que... Y una capa de ovejas se acaba de pasar y fue sustituida por un collar de picos color magenta. Aunque muy probablemente se molesten conmigo después de esto, soy algo un tanto difícil de convencer, así que no cambiaré mi opinión tan fácilmente. ¡Gracias! 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 Vale familia ya hasta aquí estaré dejando este video, no te olvides comentar en el video más reciente, suscríbete, activa la campanita para estar al pendiente del canal, saludos a todos y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.